Felipe VI, hablando de gente normal, Felipe VI, ¿vale? No hay broma ahí. No digo por qué. ¿La llamó normal al rey? Sí. Felipe normal, Felipe VI. Mira, llevo suficiente tiempo en esto para saber cuando un programa nace torcido. Este nació torcido. Hay algunos que nacen de cara, este viene de culo. Vamos a ver si lo podemos poner bien. Felipe VI se está reuniendo con los partidos y ha insinuado que ve difícil la investidura de Rajoy. Lo ha dicho a lo Gila, con indirectas. Ha dicho, alguien no va a gobernar a alguien. Que además es una voz muy parecida a la del rey. Bien. Atención a esto. No sé si, ¿qué hora es? Dicen, dicen que su majestad está preguntando a los partidos sobre si quieren reformar la Constitución. Ale lo que está pasando. Reformar la Constitución. Se va a acabar el mundo. Los independentistas, se les está haciendo la boca cava, ¿sabes? Y los del PP han dicho si la que hay está muy bien, si todavía huele a nuevo. Coño, de no usarla, ¿no? Entonces, es muy posible que se reforme la Constitución. Que no está para entrar a vivir. Ahora, la que tenemos ahora no está. Hay que hacer reformas. Esta misma mañana he encontrado esto por la calle aquí en Madrid. Míralo. Se reforman pisos y constituciones a domicilio. Presupuestos sin compromiso. Oye, pues yo voy a llamar. Ya sé lo que va a pasar. Luego van a llegar y te van a preguntar, te va a venir un señor. Dos horas tarde. Es que vendrán entre nueve y doce. ¿No se ha hecho eso? Me encanta ese concepto, ¿eh? ¿A qué hora vendrá? Entre las nueve y las doce. Nunca viene a las nueve. Siempre viene a las doce. Tú estás esperando. Entonces, llegarás, seguro me dirá. Se mirará a la Constitución. Dirá, ¿quién le ha hecho este artículo? Y lo dirás, pues los padres de la Constitución. Mira, pues vaya chapuza le han hecho esto, caballero. Esto hay que picar y darle bien de llana. Hay que darle fuerte. Siempre tienen que destruir lo anterior. Bueno, no sabemos en qué consistiría la reforma. Solo está claro que si es española, pues irá sin IVA, ¿no? Entonces, no sabemos, no sabemos. Solo está claro eso, que va a ser sin IVA. Pero además, lo primero que se hace en una obra, bueno, en una obra o si operas a Belén Esteban, es tirar tabiques, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí. Tabiques fuera. Tabiques fuera. Qué pena en el caso de Belén, ya que estaban a haber subido un poco más para arriba. Bueno, es igual. No, 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 no. No, soy yo neurocirujano. ¿Qué soy yo para...? Bueno, la carta magna tiene muchos artículos. Esto hay que hacerla más diáfana. Venga, Tabique fuera. Dámelo tipo love. Tipo love. Lo que hacen ahora. Piso tipo love. Tiene cinco metros. Con una habitación. Piense, con tipo love. Todo diáfano. Dice, coño, claro, no cabe nada. Bueno, ya, ya. Pero es diáfano es. Bueno. Entonces, tú tienes que coger los artículos, que hay demasiados, muchos. Por ejemplo, mira. Te voy a dar algunos. Artículo 14. Están ahí. Todos somos iguales ante la ley. Empieza con humor, ¿no? Bueno. Artículo 35. Tenemos el derecho y el deber de trabajar. Más humor. Artículo 43. Se protegerá la salud del ciudadano. Ni una, ¿eh? Bueno. El otro más. 44. Se promoverá el acceso a la cultura. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ven a la cultura. Ven, ven. 21 y diva. ¡Tómala! En toda la cara. ¡Oh, tío! ¡Qué cara la cultura! Pero hay acceso. Hay acceso, ¿eh? Artículo otro, por ejemplo, más. Yo qué sé. Pon otro. 47. Todos tenemos derecho a una vivienda. 119. La justicia será gratuita. Mira, todo esto se puede comprimir. Dale un buen martillo neumático y lo dejas en un solo artículo. Dale, dale. Dale fuerte. Destruyo. Le pegas fuerte y me lo dejas en uno. Artículo único. Todos. Ahí está. Todos. Todos tenemos derecho a muchas cosas. Salvo que se junten, PP, PSOE. Y ciudadanos y digan lo contrario. Y pones un asterisco y digas. Y dices, a los de Podemos no les incluimos que bastante tienen con lo suyo ya. Ya está. Ya lo tienes. ¿No? Pero cuidado con la Constitución. Pasa como con las casas. Como no la usa, se te llena de ocupas y perroflautas, ¿eh? Yo no miro a nadie. Por cierto, he oído una cosa maravillosa. El director de cine, Mariano Ozores, mítico. ¿Qué hay público joven? Bueno, hay de todo. Y normal. Hay de todo. ¿Qué somos los otros, joder? Bien, ha dicho Mariano que le gustaría hacer una película de Podemos. Esto es cierto. Y que quien mejor interpretaría a Pablo Iglesias sería José Luis López Vázquez. Es que ya no está entre nosotros. Una producción muy cara. Yo no sé si está haciendo español para eso, ¿sabes? Para resucitar a un actor. Hostia. Por favor, que alguien le diga a Mariano que no está. Es que los marianos son muy despistados. Y a Errejón, ¿quién lo interpreta? José Lito, Mariano. ¿Sabes? O sea, no sé. Bueno, por hacer una simulación, vamos a intentar imaginar cómo sería eso. Hemos recreado una escena, que como siempre es muy española, pues un español que intenta engatusar a una alemana. Mira, ponlo, ponlo. Sí, sí. He encantado de verla por aquí. Y yo nos vamos a saltar a la tonera el pacto de no proliferación. Anda, anda, no se asariscan, arrumazos, cucamonas, lo que quieras. Ven conmigo, turista, y verás cómo España es diferente. Mañana te nacionalizas. Mítico López Vázquez. Mítico. Qué buen actor, qué gran actor. Sí, su esclavo, su esclavo, su sirviente. Mítico. Oye, hablando de deportes de riesgos, fútbol. Atención porque el nuevo presidente del español de Barcelona es este. Caballero, ¿habéis acertado? Sí. Hombre, no te río con chino, espérate, ¿eh? Es chino. Se llama Chen Yang Shen. Pero conociendo a los españoles, pues le vamos a llamar Chen todo a Chen. Eso es así. Pues ya, ya. Entonces, a quien le importa, llámalo como quieras. Entonces, claro, atención que igual consigue que por fin en las tiendas de chinos tengan camisetas oficiales de algún equipo comprensible. Ya te lo pongo así. Hasta ahora solo venden camisetas de equipos como, y esto es real, Cayo Vallecano, el Bessis, que es una fórmula bastante curiosa, como los del Betis dándose besos todo el rato. Bessis. Y también yo he visto en una tienda Unión Deportiva Los Pelmas. Y eso me ha jodido. Eso me ha jodido y no soy de la Unión Deportiva. Bueno, es igual. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pero vamos, de minutos. Que los chinos acaben comprando la Liga Española. Igual estamos ustedes y yo aquí riendo y ya la han comprado. Sí, ríete. De momento, mientras no la hagan pagar más. De momento el presidente del Barça ya se está volviendo chino por momentos. Atención a este caballero. Que es así. Es así. Bartomeu, yo lo he visto en persona y es así. Bien. Oye, y lo del tenis que pasó el otro día. Qué fuerte, os habéis enterado. No sé si seguís la noticia que ha destapado la BBC. Partidos amañados en el tenis de élite. Qué fuerte. Un U como de denuncia, ¿no? Vale, vale. Ha sido un impacto tan bestia. Bueno, a Rafa Nadal se le han salido los calzoncillos del culo solos. ¿Sabes? ¿Sabes que siempre está? Siempre está con él. Al parecer, muchos tenistas, creo que sobre 16 o así, que han estado en los 50 primeros puestos del ATP, habrían aceptado sobornos para perder. De hecho, se está investigando si ATP significa amañamos todos los partidos o qué. Por lo visto, entre ellos se llamaban para comentarlo. ¿Y a ti qué te han ofrecido? A mí, nada. Y a ti, 15. Pues 15 a nada. Y ahí va la cosa. ¿Está molado? Gracias. 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 Gracias, de verdad. He puesto el mío al final, pues para que te quedes con ese sabor, ¿no? De mierda. Bien. Entonces. Sois maravillosos. Y lo sabéis. Qué escándalo. Han interrogado ya muchos jueces de pista. Es complicado porque siempre están en esa silla alta que no bajan de ahí. ¿Puedes bajar a declarar? ¡No! ¿Sabes?